RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias, ahora la radio se llama ¿Qué es lo que pasa en este municipio donde hay afectación para niñas inclusive? Buenos días Buenos días Rafael y buenos días para toda la ciudadanía de la ciudad de Quibdó y su alrededor Hombre lo que pasa es que desde hace días estoy yo haciendo un exceso, un llamado a atención a las entidades de salud Porque acá en la calle se está presentando un brote grande, grande De una virosis que en realidad pues acá llegan muchas pero en realidad esto ha sido muy fuerte Que ya pues decirlo nuevamente sería ya repetir lo que ya he dicho varias veces Lo cierto es que hasta el momento han muerto dos niñas, no han muerto aquí en Alcandí Pero han muerto dos niñas y hay mucha gente enferma, hay muchos niños enfermos en su casa O sea la gente no la lleva al hospital porque en el hospital no consiguen los recursos necesarios para poder eso O sea los le llevan a su casa los automedican y eso es grave O sea estoy llamando las atenciones a los entes de salud para que no se sigan muriendo nuestros niños y nuestras niñas Yo creo que esa situación es grave, para mí es grave, para mí un niño que se muera es grave Sí me entiendo, otros no volverán así pero para mí sí porque eso no se había visto acá en el pueblo Entonces solamente estoy haciendo nuevamente un llamado a la atención a ver que si nos mandan una brigada de salud Que vengan y hagan exámenes a ver de dónde proviene eso y cómo atacarlo Porque la gente se está automedicando y a mí me parece que eso tampoco está bien Efraín, con los buenos días, ¿cuáles serían los síntomas que estarían presentando los niños en Alcandí? Bueno, vea, presentan fiebre alta, presentan mucho vómito, diarrea, presentan dolor en el cuerpo No se presenta por lo menos, o que no tienen ira, o sea, en fecha respiratoria no hay Pero sí hay mucho dolor de cabeza, bueno lo que les dije anteriormente Eso conlleva a que los niños en poco tiempo se deshidraten porque es una diarrea prácticamente que no se las para nadie Y lo otro es que el diarrea con vómito, imagínense, la deshidratación es inmediata Entonces eso es lo que necesitamos saber exactamente qué es lo que está pasando De dónde provienen, de dónde sobre todo ellos, que son los niños y los ancianos son las personas más vulnerables Este es el llamado a la atención que estoy haciendo Nosotros hemos hecho eco de su llamado, don Efraín Pero me imagino que usted ya ha puesto esto de presente con las autoridades municipales ¿Cómo, cómo? No te escucho ¿Usted ha hecho este mismo el llamado con las autoridades municipales o se lo ha puesto de presente? Opa, la situación es que aquí en la alcaldía de todos modos tiene que saber eso Si me entienden, desde la alcaldía hasta las entidades que estamos aquí Yo soy representante de un consejo de comunidades negras Entonces no hay necesidad de poder, esto es el mundo de la alcaldía, el consejo municipal, todas las organizaciones Las personas de todos modos tienen que saber lo que está pasando porque es palpable Lo que necesitamos es, lo que necesitamos es esto, hombre, por Dios bendito, que tome lo que haya que hacer rápido Porque de lo contrario vamos a seguir con el mismo inconveniente Y discúlpele hermano, pero yo voy a viajar y ya estoy montado en la panca y hay mucha bulla Pero usted la denuncia que ha hecho ya llegó al gobierno acá, a la Secretaría de Salud ¿Ha hecho alguna visita a Efraín? Claro que sí, sí, está bien Esta es la idea hermano Pues que, o sea, para muchas personas esta situación no es grave Para muchas, pero para mí sí Para mí sí, porque yo vivo acá y me estoy dando cuenta Yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando Entonces creería yo, o sea, ¿cuántos niños más tienen que morir acá en Acandil para que se les pare bola la situación? Esa es la pregunta que me voy a hacer Si me entiendo, porque en realidad dos niños En un municipio tan pequeño como Acandil Dos niños muertos es grave Para mí es grave No sé para otras personas, pero para mí es muy grave ¿Usted conoce ya algún tipo de postura de la administración municipal? En cabeza de la doctora Lilia Córdoba se ha pronunciado ella ¿Cómo es usted algo? No, 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 no sé O sea, yo me imagino que sí Porque de todas maneras ella tiene que también proceder en cuanto a esto Yo me imagino que sí estaré tomando sus cuestiones, sí, me entienden A nivel de la administración municipal, no sé Pero yo como representante de la comunidad también tengo que apasionarme del asunto Y hacer los llamados de atención temprano porque no vamos a que mañana pasamos a suceder cosas más grandes Y entonces nos vayan a decir por qué nosotros Porque siempre le dicen las culpas a la comunidad No, la comunidad no denuncia Estoy denunciando, entonces ahora también está diciendo que no es una cuestión urgente Para mí sí es urgente Sí, se lo pregunto porque hemos llamado al compañero Joelvis Que es la persona que nos informa pues allá De lo que pasa es nuestro corresponsal prácticamente podríamos decir nuestro contacto directo Pero muchas veces y lógicamente pues siempre estamos prestos a los ciudadanos A la persona del común que quiera hacer algún tipo de denuncia Mire, usted conoce el comunicado o un escrito que ha sacado Joelvis de la Cruz que dice Un rumor crea pánico Hoy noto con preocupación el tema de los niños y niñas del municipio de Acandí Que para alguno de nosotros es como un juego Ya la conozco, ya la conozco, yo conozco ya ese comunicado Ya lo conozco, yo conozco ese comunicado ya Mira, mira, pero hay tantos de personas hasta del extranjero Por una epidemia que está matando niños en Acandí Consultando entes de salud del municipio de Acandí, Chocó La realidad es que se han remitido a hospitales de mayor complejidad Dos menores que lamentablemente han fallecido no por una epidemia o brote Son dos casos aislados que ninguno tiene conexión con el otro en la causa de la muerte Hoy muchos padres de familia tienen miedo y hasta piensan sacar sus hijos del municipio Por favor, verifiquemos siempre con la información veraz Claro que hay personas que hasta juran sin tener la certeza de lo que dicen que es así Hoy ese rumor tiene una alerta injustificada a los padres de familia Lastimosamente los fallecimientos existieron y hasta hoy solo fueron dos criaturas Que la causa de su muerte no tiene que ver con un hecho de epidemia Repetir lo que dicen no siempre es bueno Sobre todo cuando no medimos las consecuencias de un rumor sin base o fundamento El caso que causa una mentira repetida Y que por último, como es el caso, la hacemos ver como una mentira verdadera ¿Qué concepto le merece a usted este escrito, señor Ballestero? No, no, ese es el concepto de él y lo respeto No voy a decir que no lo respeto, ¿sí me entiendes? Y no voy a repetir, ya yo me refería a lo que él acaba de pasar Él no lo ve grave, o sea, para él dos niños muertos en el municipio Cosa que aquí no se ve, estos municipios son demasiadamente sanos Para él como periodista de Acandil, dos niños que se han muerto No son cuestiones de ponerle urgencia Me parece, me parece, me parece demasiado delicado ¿Sí me entiendes? Seguramente, como no son hijos de él, ojalá que no le suceda el hijo de él Pero si para él dos niños, en una comunidad tan pequeña como la de nosotros No es motivo de alerta, entonces nos odimos, viejo man ¿Sí me entiendes? Ese es el concepto de él como periodista Yo, mi concepto es que la situación es mala porque hay muertos dos Y hay muchos niños enfermos, hay muchos niños enfermos Ahora me pregunto yo, ¿cuántos niños más tiene que poner en el municipio de Acandil Muertos para que le puedan parar por la situación? Un niño muerto, un niño muerto, en una comunidad grave Uno, van dos, ¿cuántos más hay que poner? Solamente le digo de él Yo soy representante de la comunidad, yo estoy en la calle Estoy hablando con los padres de familia Estoy notando los niños que están enfermos Con todo lo que le estoy diciendo Uno o dos niños con diarrea, pero que son muchos ¿Sí me entiendes? Son demasiados Si eso no es una alerta, entonces ¿qué es? O sea, yo también necesito de que la gente se meta en el cuento Porque la situación es esa, ¿ya? Y para él como periodista de Acandil, que me parece muy responsable Son niños muertos, no son motivos de alerta Entonces estamos jodidos, pero para mí sí son motivos de alerta Son motivos de alerta Entonces, este es el mensaje que yo les quiero dar Si ustedes hacen más caso a su periodista Porque igualmente son sus colegas Es cuestión suya, pero yo voy a dejar todo esto claro y concreto Porque después ustedes mismos son los que dicen que nosotros no denunciamos Yo estoy denunciando Van dos niños muertos Hay cantidad de niños enfermos en su casa La gente curándolos con curaciones naturales en su casa ¿Si me entiendes? Si eso no es motivo de alerta, entonces dejemos la cuestión a la que me mando Tranquilo, no hay nombre que no Yo lo digo porque igualmente Yo estamos en el estradecimiento de la verdad Y la necesidad la tiene el pueblo Delebreu, ¿usted puede participar de la mesa de salud que hubo estos días en Acandil? ¿Le manda? No Ha ido la llamada al señor Efraín Ballesteros Inténtenle de nuevo Mira, estos días hubo mesa de salud en el municipio de Acandil Sería bueno conocer si se puso de presente en esta mesa La situación que puede venir presentándose Y si conoce al señor Efraín Ballesteros De pronto de qué conclusiones se hayan sacado en esta mesa Esperamos que no se haya molestado el señor Efraín De pronto se está un poquito cálido ¿Usted estuvo en la mesa de salud que se realizó esta semana en Acandil? ¿Cómo, cómo? ¿Qué niñito se murió? ¿Qué los papás les dio miedo a denunciar porque entonces estaba todo esto en el municipio? ¿Aló? Sí La pregunta es que si estuvo en la mesa de salud que se hizo en Acandil, don Efraín De malo, vea, no le estoy entendiendo nada porque es que lo siento de que te oigo raro Entonces yo te pido, te he montado la panga y esta vaina está llena Entonces, si me puedes decir hasta el quito porque no te escucho bien y te respondo Ah, bueno, no, tranquilo, don Efraín, vamos a buscar otra redacción de la autoridad Del municipio de Acandil, entendemos que no está haciendo Bueno, hemos hecho recesión a su denuncia y vamos a buscar autoridades pertinentes para avanzar en el mismo tema Muy bien No, 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 no te estoy entendiendo De todas maneras, hermano, este, el clamor es general Si me entiendes, el clamor es general Yo no te estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo Yo me, ya yo me he comunicado con la Procuraduría El Instituto Nacional de Salud dice que no, que acá no pasa nada porque no hay reportes del hospital Y es que lo que pasa es que la gente no está llevando el ureño al hospital Porque allá lo llevan, así también lo llevan y para su casa ¿Sí? Entonces, verifiquen la información pero en campo Es que yo no quiero que, yo no quiero seguir más hablando aquí por radio ni por televisión ni nada de esa vaina Yo lo que necesito es que vengan y verifiquen en campo si está pasando o no está pasando la vaina Pero es que esto, esto está demasiado relajante, mucha gente que ni siquiera denuncia Y, 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 y se le estamos viendo el suicidio Entonces, disculpa, pero ya me voy, hermano Hasta luego, gracias por, 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 por la invitación Ahí está, pues, Efraín Ballester Incluso como molesto, Efraín Eh, cada quien tiene sus conceptos Pero el hombre está haciendo una denuncia Que es delicada también Y si hay un fallecido miento de dos niñas, pues Ahí está, vamos a ver, vamos a buscar otra Otra Versión de estos hechos Señor, sería bueno hablar también con la alcaldesa, hombre Que, eh, he escuchado un audio por allí de la alcaldesa Eh, estaba verificando este tipo de situaciones Hablaba ella de una meningitis Un posible caso de meningitis Que sería un caso vinculado Eh, entonces sería bueno conocer También si, si, si Jolvis ha hablado con Con la alcaldesa A ver sobre el tema Jolvis, buenos días Buenos días, mi hermano Eh, Jolvis, mira, acabamos de entrevistar al señor Efraín Ballesteros Hombre que, usted más que nadie conoce el tema Como periodista del municipio de Acanudí Que él ha venido colocando un SOS Sobre el tema de una posible epidemia Pandemia, así lo dijo por allí en algún audio Eh, debido a A la muerte de dos menores Eh, también le hemos puesto de presente un escrito Que usted acaba de publicar por las redes sociales Eh, dice que para muchas personas en Acanudí Pues no les interesa Lo que está pasando con los niños Dice que los padres de familia no están llevando los niños A, a, al puesto de salud Porque, eh, no les están haciendo nada No les están aplicando drogas Pero que hay diarrea Que hay algún tipo de, de situaciones Que preocupan Está pidiendo a gritos una, eh, brigada de salud También somos testigos que usted estuvo Indagando sobre el tema Con la alcaldesa del municipio de Acanudí Y, y le estamos llamando Porque, pues, queremos conocer Reacciones nuevas Podía hablar con la alcaldesa Pero sabemos que usted sí lo ha hecho Para conocer de primera mano Eh, Jolvis Que ha dicho la alcaldesa O si ella piensa, eh, referirse al tema Escuchamos que dijo que Hasta tanto no tuviera Una información Veraz, concisa Y, y, de, los responsables De la salud de su municipio No iba a dar declaraciones Pero, ¿qué ha podido conocer usted, Jolvis De esta situación Eh, que está, que estaría pasando En el municipio de Acanudí Con los buenos días Buenos días, compañeros Sí, primero que todo En Mandele se dará Una rueda de prensa En la, de que está La calle Arbosa A Vendaño Eh, para Eh, dar, eh Con el plazo La siguiente Y el tema De los resultados De las, eh Necropsias De estas dos menores Que fallecieron Lastimosamente Lamentablemente Una en el Uramar Y otra, y otra en Montería Eh, pero lo cierto Por los resultados Que eliminaron Pues los vi Y los tendón En poder Ninguno de los dos casos De las muertos Eh, tuvieron conexión Una con otra Primero que todo Y segundo Que no fueron Por temas de transmisión Eh, por vectores No fue, eh Ni por dengue Ni por paludismo Ni por ninguna Eh, otra enfermedad Que pueda ser transmitida Por, por, eh Vectores Eh, como me lo comunicó La Secretaría De, eh De salud De Ministerio Social Del municipio Eh, son, eh Eh, eh Los que eliminaron Eh, eh Vieron como resultado De las muertes Eh, de mi Situis En un caso Y en el otro Fue una pulmonía Eh, entonces Que son casos Que no tienen Nada que ver Eh, con En el hospital Como bien dices Estuve casi Cinco o seis horas En el hospital En las tardes En el tema de urgencias La urgencia Está funcionando Normalmente Con los casos Normales Hablé con los médicos Contigo me quedé A las horas Porque pues dije De pronto Estas personas Estarán ocultando La información Pero realmente Fue un movimiento Tranquilo El día que estuve yo Eh, la Secretaría De Salud De los esfuerzos Antes de irme Dice No hay casos Reportados En la mesa De salud Que se hizo Hace ocho O menos de ocho Días Que vino La Secretaría Departamental Eh, no hubo Ningún tema A tocar Sobre Encarecer A la municipal Sobre el tema De 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 Alguna epidemia Que hay que explicarle A las personas También Cuando te hablas De epidemia Y más cuando hablas De pandemia Me he dicho Ya es un tema Casi que se desborda Entonces tenemos Que también Saber Utilizar Las palabras Adecuadas Para 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 abordar Estos temas Me han llamado Ya de medios Internacionales Debido a que Pues si habla De una epidemia En el pueblo Es de una epidemia Quiere decir Que hay más De cincuenta O cincuenta Cases documentados Como me han dicho De una muerte De niños Aquí Insostenible Que no es así En el municipio No han muerto Ningún niño Hasta ahora Los dos que han muerto Han muerto Desde los municipios Que han sido remitidos Y lastimosamente Fallecieron Por Las casas preliminares Que determinaron Los médicos Y que pues Mejor allá Con los Papeles de mano Pues la directora El hospital Dará Dará Con los Realmente Las vacaciones En los casos De esta Doña Pero si No es Por Vectores Ni por Ninguna epidemia Que haya en el municipio Yo el visero Ha manifestado El señor Ballesteros De que Hay otros niños Que están con esas Enfermedades Que están con diarrea Con vómito Con fiebre Que él ha recorrido El municipio Hablando con los padres De familia Incluso Para Poner en alerta Esta situación ¿Qué podría decir No a usted Sobre todo esto? Como te digo Me visité con las autoridades He visitado también Varias temas Lo que dicen los médicos Es una virosis O sea Un tema es una virosis Que hay Normal Tema de grito Otra cosa Que hay dengue O paludismo O que haya una epidemia Que aquí todos tengamos Este tema Lastimosamente La terminología Que estamos utilizando No es la adecuada Como te digo En el medio internacional No digo Pero es que Están hablando De una epidemia Y Viendo que es una epidemia Técnicamente Es algo grave Y realmente Pues Si usted tiene Su niño grave Que le debe Llegar al hospital Y realmente En el hospital Hay muy pocos casos Reportados En el calle Yo tengo un niño De cuatro años Está en CBI Está con niños En preescolar Y desde el momento Muchas gracias Me ha presentado He verificado Donde estudiar No hay casos Pues así Relevantes De cuatro Que es cuando En el hospital Las cargos Las bolsas Donde no puede Con un tema Pues lo remite A Turbo Montería O Medellín En algunos casos Que es lo que Se está haciendo Hay una tercera Niña remitida Pues está En recuperación Fue el último Que sube Por parte De la Secretaria De Bienestar Social Se está recuperando Satisfactoriamente Así que son En este momento Hay tres casos Documentados Dos desalicimientos Conventivos Que no tienen Nada que ver Conventores Y la otra Niña que pues Está recuperando Satisfactoriamente Del tema De salud Que tiene Se podría decir Entonces Como para Concluirme Este tema Que puede ser Una coincidencia El hecho De que haya Una virosis Con la muerte De estos dos Infantes Del municipio Acandil Si De pronto Una fatal Coincidencia En el tema De la virosis Que pues Recordemos Que pues Acá cuando llueve Hay virosis Y cuando Hay verano También hay virosis Por las calles La mayoría De calles Del municipio Que también Están sin Pagamentar Y el tema Del polvo Que también Hace que Que tengamos Enfermedades Respiratorias Pero pues De todos modos Estar atentos Y como te digo Hasta ahora Los dos casos Que se anuncian Como casos De dengue Son inexistentes Porque pues Las necroxias Y los temas Médicos Han dicho Otra cosa El diagnóstico De los De estos dos Fatales Enfermedades Jolvis Usted nos ha hecho Llegar También Información Sobre La reciente Mesa de Salud Que se Realizó En su Municipio Vimos La participación Allí Activa De la comunidad De las Entidades Prestadoras De servicios Concejales Alcanzamos Alcanzamos A ver Un concejal Que Hace Una Exposición Pues Bastante Amplia De lo Que es La situación En materia De salud En el Municipio Pone de presente El tema De migrantes También ¿Qué conclusiones Se sacan En esta Mesa Y cuáles Son los Mejores Avances Para un Municipio Como Acandí Bueno Son Tres Tres Temas Básicos Reduciendo Rápidamente Lo que pasó En la Mesa Uno El tema De transporte De los Pacientes Que hay Una ambulancia Pero lastimosamente La dejaron Perder Y hoy en día Transporta De los Pacientes Vehículos Inadecuados Como son Vehículos De transporte Público Marítimo Que no debe De ser Haciendo Que si tú Vas a enfermar En una Ambulancia Acostada Y con toda La atención Médica Otra Que se le está Cobrando En algunos Casos No en todos En algunos Casos puntuales Que uno Que pagarle Al médico De la enfermera Que iba A acompañar Al paciente Y los Familiares Porque La defensa No lo Cubría En este Caso Fue Con Pachocó El Segundo Tema Es el Tema De rayos X Que aquí Por un diagnóstico De factura Tiene que Receptir A una Persona Asturna Si A una Fractura Hay que Receptirla Porque En el Tema Que no tiene Juego De terminal Si es Fractura Tema Con más De dos Años En este Tema Han pasado Capricorn Eh Eh Cofacocó Eh Y otras Eh Cofacocó Y Ninguna Ha hecho Nada Por habilitar El tema De rayos X Cofacocó Y por eso Se comprometió Nuevamente Contra Ano Pasado Dijo Que en un Mes Ahora Dijo Que El Tema De Tema De De Tema Funcionando El Tercer Paso Que Tocó En la Mesa De Salud Fue El Tema De Los Medicamentos Hay Personas En Zona Rural En Especial En Los Corregimientos De Sancho Rojapur Ganá Peñalosa Y Corregimientos Léjanos Que Llegan Son Atendidos Por El Médico Cuando Van a La Farmacia No Hay Medicamento Vende Mañana Y Son Casi De 30 A 60 Mil Pesos Que Salgan Estas Personas Dependiendo Del Punto Donde Venden Del Municipio Cada Vez Que Vienen Y Les Dicen No Hay Medicamento La EPS En Salud Se Comprometió A Que La Funcionaria Que Tienen En El Municipio Se Encargue De Dar Medicamento Al Paciente Conseguirlo En Cualquier Otra Farmacia Si En La Farmacia De Ellos No Hay El Stop Necesario Estas Fueron Básicamente Las Procheas Recurrentes Más De Telemedicina Que Tenemos Los Equipos Para No Salir Del Municipio Si No Ser Atendido Por Un Especialista Vida Internet Atrás De La Telemedicina Y Si Aún Ninguna EPS Lo Ha Contratado Ni Compatocó Que Son Las Dos Que Puedan Atar El Municipio Hombre Jolvis Agradecerle Por La Atención Hombre Vamos A Escuchar También Un Comentario Que Ha Hecho Uno De Los Consejales Del La Entrevista Que Le ha Hecho Jolvis A Un Consejero Estamos con El Presidente Del Consejo Del Municipio De Acandí Darwin García Pérez Que Asistió A La Mesa De Salud En El Municipio Acandí Primero Que Todo Que Le pareció Esta Mesa Que Se Hizo Acá En El Municipio Con La Secretaría Departamental De Salud Bueno 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 Una Una Más Una Mesa Más De Las Tantas Que Se Han Hecho Que Para Mi Concepto Han Sido Mesas Un Fracaso Más Hemos 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 Tres Mesa De Lo Que Lleva Esta Administración Y No Se Ha Visto Los Resultados No he Visto No He Visto Ni Los Candileras hemos visto que el tema de salud en el municipio haya mejorado en algún sentido. En ningún sentido la salud en el municipio ha mejorado. Para mi criterio y por lo que se evidencia es que estamos de mal en peor. Por ejemplo, ya arreglaron los rayos X. ¿Funciona rayos X en Acandil? No funciona. ¿Tenemos la ambulancia adecuada no para pasajeros y no para enfermos? No la hay. Y la misma queja recurrente de estos señores de Confachocó. Yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar esto. Y uno ve que vienen y estos señores de Secretaría de Salud, en vez de venir hasta al lado de la gente, vienen al lado de estar al lado de la empresa. Al lado de la empresa. Entonces yo no veo para qué sirven estas mesas. Una mesa de salud tiene que ser precisa, clara, con compromiso a mediano y a corto plazo. Porque la salud no necesita que sea a largo plazo. Así que para mí estas mesas han sido un fracaso total. De nada han servido. Darwin, esta vez se comprometió primero que todo con Confachocó, que al primero de octubre tendría la sala de rayos X funcionando y habilitada, porque la Secretaría dijo que después de que esté lista, pues ellos el tema de darle la autorización sería inmediata. Y otro tema, Endisalú, dijo que aproximadamente en 15 días pues tendría resuelto el tema del transporte. A la señora Endisalú le creo. A la señora de Confachocó no le creo, porque han sido muchas mentiras concurrentes. Siempre que viene... Yo de esta señora, ¿con qué cara viene a dar la cara a los acandileros si siempre viene a echar mentiras? Yo le apuesto a Jordi de la Cruz, de que en octubre todavía no tenemos rayos X. Si no lo han hecho en Servimédico, un año después lo obtuvo Unisanal, sacaron a Confachocó. Y Confachocó lleva un año. Y el gobernador aquí vino y dijo que Confachocó sí, porque tenía músculo financiero. Pero el músculo financiero, ¿para qué? Si de nada no le ha servido a los acandileros. Vea cómo sacan a los enfermos de aquí como si fueran unos animales, una madera, unos palos. No, eso es falso. Eso es falso. Le creo porque la señora fue muy clara. Por eso siempre he dicho y he exigido que se vengan personas que tengan poder decisorio. Como la señora de Endisalud, me parece una señora seria, acertada. Es la presidenta de la Junta Directiva a nivel nacional de Endisalud. Y ahí dice, voy a llamar al señor de Río Sucio, me presta los servicios, a ver si me pone acá una ambulancia. En 15 días. Y si el señor me dice que sí, lo contrato. Y eso es lo que necesitamos, que Confachocó haga también lo mismo. Porque esta señora Valderrama, sé que tiene buen poder de gestión, sé que trabaja bien, buena gente, pero no tiene poder de decisorio. Entonces necesitamos que venga de Confachocó alguien que sí realmente tome decisiones. Un ejemplo, en Capurganá, en el puesto de salud, hoy en el mes de agosto, tiene un año que Confachocó no le manda insumos. Igualmente al corregimiento de Salsurro, los insumos que tienen estos puestos de salud de Capurganá y Salsurro son porque los turistas los donan, la comunidad los donan, o las enfermeras que cobran a las EPS que no tienen contratación con la EPS de Confachocó, entonces con ese dinero que compran los medicamentos, pero Confachocó no manda insumos. Así que esto, no sé qué pasa, hasta anda más allá con este tema. Bueno, otra pregunta, señor presidente, fue el tema de la Secretaría de Salud, que dijo que el hospital tendrá dotaciones, el hospital nuevo del municipio de Acandí. Esta es una noticia nueva, ya que sabíamos que lo contratado por gobernación era la construcción, mandó la dotación. ¿Qué le pareció esta noticia que nos dieron a los acandileros de la dotación del nuevo hospital Lascario Barbosa Vendal? Pues excelente, excelente, pero es que hermano, yo realmente, esa gente por allá de Quildoy no les creo mucho, hermano. Esa gente le ha hecho mucho daño al municipio de Acandí, pero vamos a darle beneficio a la duda. Vamos a ver si, que cierto sea. Si es cierto, pues muy buena noticia por el municipio. Amaneceré y veremos. Ahora el tema de Salsurra y Capucana, zona norte donde usted vive y conoce el tema de migrantes. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer se denunció por parte de mi, Dios, Pertus, más de 700 migrantes en estos momentos, en estos dos corregimientos norteños. ¿En qué los ha afectado en el tema los migrantes a ustedes en la zona norte? A ver, ¿en qué nos ha afectado? Gracias a Dios, no, a vos no nos ha afectado. Hay una posible afectación que es en el tema de la salubridad. Porque como ustedes bien conocen, esta gente viene de África, Nepal, India. O sea, todo lo que es África, India y Nepal. El tema de la salubridad. La cultura de esta gente no es la misma cultura de nosotros. Ellos van a dar de su cuerpo en cualquier parte, en la calle, en las vías, en el monte. Ahora hay una epidemia, se levantó una epidemia de malaria en el municipio de Acandí. Posiblemente puede ser eso. La ofensoría del pueblo que ha hecho, nada. Yo no he visto que de Quildoya venía el defensor del pueblo a mirar a ver las condiciones en que están esa gente. Esa gente está ahí, y están estancados ahí aproximadamente entre 500 y 700 emigrantes ahí. Porque Senafrón, policía panameña, cerró su frontera. Así que todos los que pasan por ahí, los van regresando y van quedándose ahí estancados en el pueblo. Y eso va a ser una afectación para nosotros como comunidad. Salsurro, Capulganá, ahora todos salen de turbo y los tiran ahí a Cabotigrón. O los tiran a cualquier playa hasta de aquí. Por eso los accidentes, por eso los cubanos ahogados. Por eso toda esta anomalía que tenemos en el corrimiento. Y no solamente a Capulganá y Salsurro, también a Acandí también se ha visto esta problemática que tenemos. Entonces queremos hacerle un llamado a la gobernación, a la cancillería, a la defensoría. A todas estas vías que vengan y miren a ver en qué nos pueden ayudar. Así que nos den soluciones. Nosotros vivimos en la frontera con Panamá, pero no somos panameños. Nosotros somos colombianos también y colombianos con derechos. 7 de la mañana, 51 minutos, pausa y ya volvemos. Dirán que qué billete tan complicado. Pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Supergiros Gracias por ver el video. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro... Ya vamos llegando. No puedo evitar que los ojos se vean, güey. Ya vamos llegando. No puedo evitar que los ojos se vean, güey. No puedo evitar que los ojos se vean, güey. No puedo evitar que los ojos se vean.